Momento de contactarnos ya mismo, en vivo, con nuestro móvil. Estamos trabajando desde la ciudad de Buenos Aires, allí en la zona del Hotel Panamericano. El lanzamiento como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Aníbal Fernández, el jefe de gabinete. Estamos con Mariana Segulín, trabajando en vivo, mientras lo vemos a Jorge Tayana. Bueno, Aníbal es un hombre de una gran experiencia, que ha ejercido importantes cargos en nuestro gobierno y no hay duda que conoce la provincia. Así que bueno, veremos cómo avanzan. Pero sin duda el lanzamiento de Aníbal conmueve el escenario político de Frente para la Victoria en la provincia y eso es bienvenido porque necesitamos buenos candidatos, necesitamos debatir y necesitamos el apaso de elegir la mejor fórmula para que nos represente y para que el Frente para la Victoria siga gobernando la provincia. Tayana, en el momento son nueve los precandidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso está bien o hay que reducir la cantidad de precandidatos para que no pase lo que pasó en la ciudad? No, bueno, yo no sé qué es lo que piense usted que pasó en la ciudad, pero a mí me parece que que se presenten distintos candidatos es bueno, muestra los matices, muestra que es un movimiento con vitalidad, con riqueza, con distintas experiencias. Seguramente se irá ordenando y se verán las posibilidades. Es una distancia corta hasta la presentación definitiva, así que vamos a tener un mes y medio intenso de recorrida, de presencia y de movilización de la militancia en la provincia. Eso es bueno, es bueno para el peronismo, es bueno para el Frente para la Victoria. María, con lo que decía el colega sobre el ordenamiento de las candidaturas, ¿cuál cree que es el número de fórmulas convenientes? Me parece que es difícil decir un número preciso. Lo que importa son la diversidad de las propuestas. Si somos 10 y los 10 decimos lo mismo, me parece que pierde riqueza. Si hay distintos matices, distintas prioridades y distintos sectores representados, me parece que eso vale la pena. Bien, allí teníamos entonces el testimonio. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Distinta manera de empezar el móvil desde la transmisión aquí, desde Tango Porteño, así se llama el lugar, donde en instantes nada más, Aníbal Fernández va a estar lanzando su precandidatura a gobernador de la provincia. Así como veíamos recién a Jorge Tallana, han pasado distintas autoridades provinciales que han venido aquí a demostrar su apoyo. Algunas que no han querido hablar, tal ha sido el caso de Gustavo Arrieta, intendente de Cañuelas, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete de la Nación, y también algunos intendentes que, como decíamos, han pasado. Pero sí hemos tenido, Lorena, la oportunidad de hablar con algunas otras personas que han venido, como por ejemplo con Ebe de Bonafini, también el intendente de Pehuajó, el intendente Zurro. Hemos hablado también con el vicegobernador, Gabriel Mariotto. Si te parece, vamos a empezar a mostrar algunos de los testimonios que hemos grabado en esta previa. Sí, decime. Un instante nada más, porque me parece que es sumamente importante lo que vos estás mencionando en esta enumeración que estás haciendo de los presentes, de los que hablaron, de los que no hablaron, y seguramente en algún momento haremos el análisis de los ausentes. Porque todo esto forma parte de la fotografía, que mañana será el análisis de este lanzamiento. Un importante lanzamiento por la popularidad que Aníbal Fernández tiene en materia de conocimiento en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, y por lo que significa en la provincia de Buenos Aires el hecho de su precandidatura a gobernador, después de todo lo que se había dicho alrededor de la posibilidad de que fuera como candidato a presidente. Así que vamos a ver las entrevistas, me parece súper bien, y después, si querés, avanzamos con el tema de las ausencias y presencias. Te pido un segundo, Lorena, porque estoy viendo aquí al mismo Aníbal Fernández. A ver, ha llegado entonces, ahí lo escuchamos. Hemos hablado, muy charlado, hemos hablado con todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, esperando su parecer y la visión que tienen de una posición de esta característica. En línea general es muy positiva, así que ahora vamos a charlar con ellos y ya fijaremos una posición en este momento. Usted dijo que fue un error que haya tantos candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente, no, no va a haber tantos. La idea es que no sean muchos. El secreto de esta herramienta, que es muy buena, es que uno pueda permitir que todos aquellos que quieran participar con sentido puedan participar. A veces aparecen quienes quieren participar sin ningún sentido porque no hay una propuesta política inteligente ni bien presentada que consiste en la atención y lo único que hace es abrir nada más la opción electoral. No ese es el objetivo de la herramienta. La herramienta lo que dice es que uno pueda participar teniendo posibilidades ciertas o por lo menos aspiraciones ciertas en la búsqueda del objetivo y eso es lo que pretendemos que suceda. ¿Pretenden quedar entre los últimos de la fórmula? ¿Cómo? ¿Pretenden quedar entre los candidatos dos o tres de que hablaban en un principio sean los que se sientan que realmente están en condiciones de competir con posibilidades? Eso es lo que debiera suceder. Perdón, se habló mucho de que Mariotto podría acompañar con la fórmula, no quiero que... No voy a hablar yo porque le he dicho a la Presidenta de la Nación que creía que debía ser ella como jefa del movimiento nacional peronista eventualmente, si yo aceptaba ser candidato, que pusiera el compañero de fórmula. ¿Cómo propones que sea el mecanismo para determinar quiénes son aquellos precandidatos que tengan posibilidades? No, no soy yo quien para decirlo. Uno tiene que aspirar a que sean los propios compañeros, que sean los que conozcan y que tengan la dimensión o el volumen de la política que están manejando y para eso apelar a una tarea inteligente entre ellos. Yo no soy quien, yo no tengo una maquinita que me marque quién es el que tiene y quién no, no lo puedo hacer eso. ¿Cuál sería el ideal de candidatos que tendrían que presentar? Yo, no lo sé, dos o tres candidatos. Fórmulas que realmente llamen la atención y que hagan un trabajo de movilización de toda la gente en función de quien sienten que es el mejor precandidato para después ser candidato, eso es lo que estamos buscando. Fernández habló con los otros precandidatos, le dieron su apoyo en caso... No, no, no. Y como yo se lo daría eventualmente que me tocara perder a mí, pero como yo aspiro no a perder, sí he recibido... He hablado con todos porque me tomé el trabajo de llamarlos y decirles que si yo tomaba la decisión quería que los aspiraran por mi boca y no por los medios. Me parecía que era respetuoso con Julián que me acaba de llamar hace minutos para saludarme o con el Chino Navarro que me saludó por Twitter o con Diego Bossio, con Berni o con Patricio Musio, con Mariotto que está acá. Yo tengo mucho respeto por ellos y quiero colaborar en la medida de lo que fue. Habló con la Presidenta, por supuesto, yo no lo hubiera hecho si la Presidenta no me autoriza. ¿Qué le dijo? Que me autorizaba. Fernández, a nivel nacional, ¿a quién pretende apoyar? No, la idea es que podamos competir todos los candidatos si es que existe esa posibilidad de que lo hagamos y yo participe con los otros candidatos a Presidente para que se pueda fortalecer la fórmula. Acaba de decir que usted es el mejor precandidato, ¿cuál es el plus que tiene para la provincia? Nada, nada, después que hablemos con los compañeros te lo cuento. Hasta luego. Bueno, allí veíamos entonces, Lorena, lo que ha sido entonces la breve conferencia de prensa que ha dado así a la entrada aquí de Tango Porteño. Y lo cierto es que ya está empezando este acto porque justamente ha llegado el principal orador, que es nada más y nada menos que el precandidato a la gobernación de la provincia, Aníbal Fernández. Bien. Si te parece, Lorena, yo en estos momentos he perdido el contacto con el estudio, porque entrando tu multo se ha perdido el contacto, pero si te parece, te propongo ver alguna de las notas que hemos hecho desde aquí, desde el móvil, donde decíamos, no solamente estuvieron los que no quisieron hablar, también llegaron aquí, gente como Ebe de Bonafini, que creo que ella encabeza la lista de las notas que hemos hecho, han sido varias, por suerte, hemos tenido suerte, hemos podido hablar incluso también con el ministro de infraestructura de la provincia, Alejandro Arlía. Estos son los testimonios. Muy bien, los vemos, los vamos a compartir y después retomamos el contacto con Mariana. Yo creo que Aníbal nos dio mucho, pero uno siempre espera más, va a dar vuelta a la provincia. Ahora hay muchos candidatos a presidente como gobernador. Bueno, porque me gusta Aníbal. Gracias, chicos.